¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Soy Ale Ríos y les traigo un nuevo tutorial para este canal. En serio, perdónenme por hasta ahorita decidirme hacer el primer tutorial después de que muchísimas personas me habían pedido este tipo de videos. Pero ya, lo importante es que ya estamos aquí. Este tutorial se me ocurrió por dos grandes cosas. La primera fue porque es Halloween. Si es, esta temporada se puede hacer millones de videos, ya sea de outfit, ya sea de cocina, ya sea de uña. Decidí hacerlo de outfit porque mi amiga Ana Llamas me pidió que hiciera este video. Un saludo, Ana. Y bueno, aquí está el video. Sabes que te adoro, amiga. Y bueno, me pediste que hiciera este video de cómo disfrazarte, pero de una manera económica. O sea, de una manera que nosotros sabemos que todas estas prendas las tenemos en casa para no gastar, ya saben, el tiempo y luego, no, pues es que no pude rentar el traje, que no pude comprarlo. Pues no se preocupen con todas las cosas que tú tienes en casa o que es fácil de conseguir, ya sea que te preste una amiga o que te preste la prima o la vecina. Cualquier persona te puede prestar este tipo de prendas, ya que son prendas básicas. Pues tú puedes hacer... Ay, que me está moviendo el borde. Pues tú puedes hacer estos outfits, estos disfraces, que bueno, te voy a enseñar a hacer tres tipos de disfraces que son de Mimo, muñequita o de Brujita Sexy. Espero que les guste y sigan viendo. Y el primer outfit va a ser de Brujita y antes de que les enseñe cuáles son las prendas que vas a ocupar, el maquillaje que me puse para este outfit es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es, como vieron aquí, es delinearte el ojo como comúnmente lo haces, pero en igual de hacer la colita para acá lo haces un poquito más para arriba y de la misma manera lo haces el de abajo y ya, te pones los detalles rojos y la boca súper mega roja, ya que es lo que distingue a este outfit y bueno, es lo único que hice. Creo que lo que más llama la atención es el outfit más que el maquillaje. Y bueno, pues vamos a ver cómo se hace. Y para el disfraz de Brujita lo que vamos a necesitar es una falda voladita. La verdad a mí se me hace indispensable y la tenemos que tener en nuestro clóset. Un top que combine con esa falda, una tela roja o del color que tú elegiste, unas botas mineras o las botas que tú consideres que le queden mejor o si bien puedes usar también unos flats negros para que le queden a la faldita y al top. Y los materiales que vamos a necesitar son silicón, tijeras, dos foamies, uno del color negro con brillo y otro del color de la capa, o sea en mi caso va a ser rojo, pistola de silicón y un cartoncillo o cartulina negra. Con un cartoncillo lo vamos a hacer de esta forma que quede como un círculo y le vas a quitar el hueco que está aquí. Y con el otro cartoncillo lo vas a hacer de esta forma como un cono y con estas pestañitas, como lo podrán ver, para que en el momento de juntarlos y pegarlos quede más o menos así. Ahora con el foamy del color que tú elegiste, en este caso va a ser rojo, lo vamos a cortar de esta forma y lo vamos a pegar así. Y con el otro foamy color negro de brillito vamos a recortarlo de esta forma que parezca una hebilla y lo vamos a poner aquí. Para el segundo disfraz elegí el de muñequita porque lo puedes hacer de una manera demasiado rápida y demasiado económica. Y bueno, si quieres ver qué prendas utilicé, te lo muestro a continuación. Ahora vamos a ver cómo nos podemos disfrazar de una muñequita. Para mí se me hace uno de los disfraces más económicos y más sencillos. Y lo que vamos a necesitar es una falda voladita, un top de esa falda, unas calcetas largas y unos flats. Listo, eso es lo único que vamos a necesitar. Y para el maquillaje lo único que hice fue ponerme los cachetes súper mega rojos porque obviamente todas las muñecas es lo que les caracteriza. Y también, como podrán ver, me puse aquí unas líneas negras como caracterizando que es una muñeca, no sé, de títere, pues se podría decir, ¿no? ¿Sí? Para disimular el movimiento de la boca, creo que sí se dice, pero bueno, creo que le da demasiada diferencia. Y también me puse la boca tipo un corazón, o sea, no me pinte toda la boca rosa, sino solamente lo que es el centro de la boca figurando un corazón. Y bueno, solamente hice eso. Para el peinado me puse dos colitas, me puse unos moños súper mega gigantes y tú tienes los moños más gigantescos del mundo, pues estos póntelos. Y para complementarlo, pues un peluchito o una muñeca chiquita o algo con el estilo y listo. Tienes un disfraz completo. Y el tercer disfraz es MIMO. Y para hacer el maquillaje de este disfraz es muy, muy sencillo. Lo único que hice es ponerme, pero me puse sombra para ojos blanca por toda mi cara. O sea, primero me puse crema hidratante, obviamente, no de una sombra. No, primero me puse la crema hidratante y ya luego me fui poniendo poco a poquito la sombra de ojos blanca. También lo que hice fue ponerme por toda la cara. Y obviamente que se vea la diferencia entre el cuello y entre la cara, que es muy importante eso. También me pinté la ceja negra, como podrán ver, muy, muy negra. Y los labios muy, muy rojos. Ustedes si quieren le pueden añadir a este maquillaje una gota negra. No sé si han visto a MIMO con el maquillaje así, pero también sería muy buena idea. O también podrían pintarse la boca negra. O sea, puede ser rojo o negra, los que ustedes prefieran. Pero bueno, es un maquillaje muy sencillo. Y de peinado, lo único que hice fue agarrarme el cabello. Aquí está, en una cola baja. Todo, todo el cabello. Y me puse un sombrero. Ya sea que puedas utilizar este tipo de sombrero o un gorro. Pero a mi punto de vista se ve mucho mejor un sombrero, pero lo que ustedes estén al alcance. Y bueno, es súper fácil. Lo que vamos a ocupar son una blusa de manga larga que sea blanco y negro y de rayas. Unos jeans, una falda o un short negro. Pero en mi punto de vista se me hace que se ven muchísimo mejor siendo jeans negros. Un gorro negro, unos guantes blancos y unos listones color negro. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, esto ha sido todo por el tutorial de esta semana. Espero que les haya gustado muchísimo. Agradezco muchísimo a mi mamá que me estuvo apoyando muchísimo en este video. Mamá, di hola. Hola. Ahí está. En serio, es demasiado difícil hacer tutoriales. Pensé que era lo mismo que hacer el otro tipo de video, pero ya me di cuenta que no. Pero si les gustó este tutorial, voy a tratar de hacer tutoriales de ahora en adelante. Claro, voy a seguir haciendo mis videos base, que son los videos que he estado haciendo comúnmente. Pero también le voy a añadir tutoriales si ustedes quieren. Así que con sus manitas arriba, con sus manitas arriba, yo voy a ver si les gustó o no este tipo de video. Y bueno, espero que les haya gustado. Recuerden compartir este video, darle manita arriba, como dije antes. Y recuerden que les voy a dejar mis redes sociales, que es mi Instagram, mi Twitter y el canal de mi hermano Intro Fire. Y también les recomiendo muchísimo los videos de mi amigo DHMonkey. Aquí les voy a dejar su link para que pasen a ver su canal. En serio, esos videos están súper padres. Es un amigo de Veracruz. Te mando muchos saludos, Dani. Y bueno, ahí pasen por su canal. Están tan padres los videos. Y nos vemos el próximo jueves con un nuevo video. Bye.